Bueno y el colectivo Yo Soy 132 emplaza a los candidatos a la presidencia de la república a un tercer debate, los pone prácticamente contra la pared, sería el 19 de junio a las 8 de la noche, donde quien sabe, a uno se define, vía internet y en tiempo real, los cuatro aspirantes tendrían que responder las preguntas de los jóvenes. El debate se realizará en un foro a definirse y será transmitido en YouTube. Sabemos que sus agendas están saturadas, la de los jóvenes mexicanos no ha sido escuchada, hoy somos prioridad. La cita es el martes 19 de junio, la hora de transmisión 8 de la noche. Esperamos su respuesta, sin vacilaciones ni discursos ambiguos, la juventud se los demanda. Entre tanto, Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota ya aceptaron la propuesta, lo hicieron de inmediato, en cuanto se dio a conocer esta mañana. Luis Videgaray, coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, dijo que aún el PRI no tiene una respuesta oficial. Consideró, sin embargo, que no hay condiciones para que el PRIista asista al encuentro convocado por Yo Soy 132. Es muy difícil aceptar la convocatoria de alguien que invita a un debate, organiza un debate, y además se pronuncia explícitamente contra uno de los candidatos y solamente contra uno de los candidatos, además. Entonces, Pepe, no hemos todavía dado una respuesta oficial, nos la tomamos con seriedad, vamos a dar una respuesta oficial, pero sí anticipo que es muy difícil que Enrique Peña asista a un debate organizado, convocado, moderado, por Alin que se declara abiertamente ante Enrique Peña Nieto. ¿No es dejar libre el espacio a sus adversarios, eventualmente, salvo lo que se decida oficialmente, al no asistir a esta convocatoria? Mira, es una decisión que tomará cada candidato, y nosotros lo que tenemos que ver es el asegurar que si Enrique Peña Nieto ha un espacio de debate, de discusión, como lo hacen los debates organizados por el IFE, o cuando acude a una entrevista, a un encuentro con sociedad civil, etc., pues hay condiciones en las que haya la oportunidad plena de dar a conocer sus opiniones con respeto, etc. Es como si fuéramos a un debate organizado por un partido político que compite con nosotros, pues es un grupo que ha decidido tomar una posición política. Se definen como apartidistas, pero innegablemente han tomado una posición política, repito, Pepe, muy respetable. Están en todo su derecho, México es una democracia, se vale, lo respetamos ampliamente, lo lamentamos, pero lo respetamos. Es un hecho, vaya o no vaya, Peña Nieto, Peña Nieto pierde. Si va, pierde, y si no va, también pierde. Con uno, los estudiantes del ITAM, Gisela Pérez de Hacha y Andrés Torres Checa. Ellos son ambos integrantes del colectivo Yo Soy 132, me da mucho gusto esta noche recibirlos, y gracias por estar con uno. ¿Cómo les va? Bien, gracias por recibirnos en tu noticiero. Bueno, el candidato puntero, a través de su coordinador de campaña, Luis Videgaray, ha dicho, no hay condiciones para que Peña Nieto vaya. No es oficial, pero se da por hecho, no va a asistir. ¿Cómo la ve? Bueno, este, estamos conscientes de que hay muchos sentimientos anti Peña Nieto dentro de este movimiento, pero a su vez es un movimiento muy plural. El propio ITAM se pronunció como no anti Peña Nieto, sí, la mayoría del movimiento es anti Peña Nieto, pero creemos que este tercer debate trasciende cualquier sentimiento que se pueda tener en contra de uno, dos, tres o los cuatro candidatos. Es crucial para la vida democrática ahorita de nuestro país. Por primera vez, jóvenes que estábamos tras las filas de la vida política, estamos exigiendo algo, estamos poniéndolo en la agenda democrática y siendo propositivos al respecto, y queramos o no, uno de estos cuatro candidatos nos va a gobernar por los próximos seis años y va a tomar decisiones que inciden directamente en nuestra vida. Y un candidato, y un presidente democráticamente elegido, tiene que saber dialogar, inclusive con aquellos que tienen sentimiento de odio hacia él. Un presidente gobierna entre todos. Claro. Andrés, entonces, ¿se equivoca Peña Nieto al no ir con ustedes, a pesar de qué tema que le van a poner una golpiza por no decir que lo van a madrear? Yo creo que aquí entra también en una contradicción el mismo Enrique Peña Nieto. A ver, ok. Después del escándalo de este ya llamado Viernes Negro en la Universidad Iberoamericana, él empezó a difundir a través de redes sociales que él siempre iba a estar abierto al diálogo con los jóvenes, que siempre iba a ser respetuoso con los jóvenes, que iba a aceptar cualquier postura política y que nunca se va a negar a hablar con ellos. Entonces, por primera vez, como dice mi compañera Gisela, los jóvenes estamos promoviendo un debate enfocado para los jóvenes, en una agenda que debe ser muy importante dentro de los candidatos, no nada más por los jóvenes universitarios, sino hay que recordar que hay 7.5 millones de jóvenes que no estudian, que no trabajan, que no son escuchados dentro del país, y también es un debate para ellos. Entonces, el negar la asistencia a este debate es muy contraproducente para Enrique Peña Nieto porque deja de lado a los jóvenes dentro de su campaña. Ustedes, los jóvenes de Yo Soy 132, ¿realmente están representando a todos los jóvenes universitarios en México? ¿Los de Chiapas, Guerrero, Sonora, Yucatán? No, hasta ahorita el movimiento ha sido muy centralizado aquí en la Ciudad de México por cuestiones de operatividad. Sin embargo, tenemos estados que ya se han sumado explícitamente, Sinaloa, Sonora, en Oaxaca ha habido movimientos muy importantes, pero el que lo lleva a la delantera por las condiciones geográficas es definitivamente aquí el centro de la ciudad, el centro de la ciudad y el centro geográfico del país, pero se están haciendo esfuerzos por consolidar y estrechar vínculos con otros estudiantes alrededor de la República utilizando principalmente las redes sociales. Yo Soy 132, sale, se proclama con un movimiento genuino. No somos porros, no somos acarreados. Fue la primera consigna que se hizo pública, ¿de acuerdo? Pero hay sospechas, la sociedad tiene sospechas de que realmente sean un movimiento auténtico, porque la gente está percibiendo que a lo mejor a ustedes los están utilizando como un brazo armado, un brazo armado políticamente hablando, desde luego, gente como Andrés Manuel López Obrador, o eventualmente hasta José Fín. Bueno... ¿Quién me contesta? No, si quieres, yo puedo tomar esa... Los dos, los dos. Bueno, bueno. Sí, sí, primero tú. Yo comenzaré. El día de ayer en la asamblea, creo que es el mejor ejemplo de que esto es un movimiento genuino. Hay diferentes maneras de poder darte cuenta de eso. Para empezar, lo tardado que llegó a ser la asamblea, que fueron casi 12 horas, no, más de 12 horas, habla de que se tomaron mucho tiempo en tomar decisiones. Si esto estuviera armado, si estuviera ya organizado, hubiéramos terminado en media hora. Pero no, se contrastaron ideas. Hubo pluralidad. Hubo representaciones de asambleas locales de cada universidad dentro del Instituto Federal y también de movimientos que vinieron de otras partes del DF. Gente que vino de Ciudad Juárez, de Cancún, de Cuernavaca, de Sonora, de Veracruz. Entonces, por supuesto que no es fácil llegar a acuerdos. Y esta genuidad, yo creo que se representa dentro de esta asamblea del día de ayer, por el gran contraste de ideas que se ponen en la mesa. Si ya estuviera armado todo, sería muy fácil llegar a una línea de trabajo. A ver, Ciudad, pero si le ponen el apellido anti-Peña Nieto a su movimiento, ¿no le están condenando a morir dentro de tres semanas? ¿Por qué? Porque cuando Peña Nieto gana la elección, pues ya es el presidente, ¿ya qué? Y si no gana la elección, ya es historia, ¿ya qué? Entonces, ¿para qué ahorita bautizar al movimiento, yo soy 132, anti-Peña Nieto? ¿Por qué no van más allá? ¿Por qué no van pensando en lo que debe de ser el papel del joven, en función de la nueva democracia que le urge a este país? Claro, yo creo que aquí el punto principal, y retomando un poco lo que dice mi compañero, es que hay una pluralidad de opiniones dentro del movimiento, por lo mismo que sigue siendo horizontal y se trata de mantener así. Nosotros dos que venimos en representación del contingente, yo soy 132 del ITAM, explícitamente el ITAM se pronunció como no anti-Peña Nieto, tomando en consideración todo esto, porque nuestra agenda es muy clara, es la democratización de los medios de comunicación y estamos en contra de la imposición de la política espectáculo, sobre la transformación de un estatus quo en términos democráticos. ¿Democratización de los medios de comunicación cómo? Porque es un lugar común decir... Es un término muy vago, claro. Están diciendo, los medios de comunicación manipulan la información y quieren imponer a un candidato. No, yo creo más bien que es en términos de que los medios de comunicación salgan del clóset. Eso es. Sabemos que no podemos pedir una imparcialidad total, pero por lo menos que el lector abra el periódico o vea el noticiero y sepa a qué candidato se le está apoyando. Evidentemente, los noticieros y los periódicos no pueden cubrir todas las noticias con un 100% de verdad, pero hay criterios que exigen veracidad, que es una corroboración mínima y una comparación de fuentes para que se puedan satisfacer ciertos criterios en términos de libertad de expresión. Y esto es lo que se exige principalmente, que salgan del clóset. Ustedes van a convocar a una reunión, bueno, a una manifestación, primero en el Ángel de la Independencia, el domingo a las 6 de la tarde. De ahí marcharán rumbo al Zócalo de la ciudad, donde, ¿qué? ¿Ebrard les puso pantallas para que vean el debate o cómo va? Será un muy buen gesto poder concluir y ver el debate en el Zócalo con todo el sentir de la gente que saldría desde el Ángel de la Independencia. La idea sí es convocar una segunda marcha. Ya que el movimiento se ha armado mucho más en las últimas semanas para hacer un contingente mucho mayor que el que fue en la Estela de Luz. ¿Cómo diferenciar, les digo, esa transparencia de ustedes con esta idea o esta percepción de algún sector de la sociedad que dice, no, ustedes están siendo manipulados? Sin darse, a lo mejor sin darse, no creo, porque tontos no son. Yo creo que, dada la coyuntura electoral, este movimiento, pues sí se inscribe dentro de este contexto, ¿no? Pero, insisto, el ITAM, una vez más, toma la posición de no ser ni a favor ni en contra de un candidato. Las complicaciones, dada la coyuntura que pueda tener, pues claro que están previstas, pero, insisto, nuestra agenda sigue siendo muy clara. Nuestra agenda es muy clara y muy derecha. ¿Pero de qué le sirve un debate sin Peña Nieto? Pregunto, permítanme preguntar con todo respeto. Yo creo que todavía no es definitivo que no vea el Peña Nieto. Yo sí estoy esperando que haya una respuesta positiva por parte del candidato, pero si no la va a ver, de todas formas, es importante contrastar las demás opiniones de los demás candidatos. No se pueden trivializar a los otros candidatos. Y, sobre todo, el pensar que si no va Peña Nieto es como no sirve para nada, porque él ya va a ser el presidente, también trivializa un poco lo que nosotros pretendemos que en las elecciones se pueda hacer un cambio y que no necesariamente sea Enrique Peña Nieto el presidente. Inviten a Peña Nieto a que vaya al debate. Invítenlo. Gisela, tú. Invitamos a Enrique Peña Nieto a que venga al debate, a que escuche las demandas de los jóvenes, a que dialogue con la oposición y con gente que probablemente tiene sentimientos en contra de él, porque un presidente gobierna para todos, para los que están a favor y para los que están en contra. Le pedimos a Enrique Peña Nieto que no trivialice nuestro debate, que no lo mande al último punto de su agenda, porque es un tema muy importante que los jóvenes exigimos hoy, democracia, no solo en términos de medios de comunicación, sino también en términos de país. Les agradezco mucho haber estado con uno esta noche. Gisela Pérez de Hacha, Andrés Torres Checa, ambos estudiantes del ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, y miembros también de Yo Soy 132. Buenas noches, muchas gracias. Gracias y buenas noches, gracias por estar aquí.